Luego de pasar un tiempo en un estado de salud delicado, el conducto de ventaneando Daniel Bisoño regresó a las redes sociales tras estar ausente varias semanas. Mediante estados en su cuenta de Instagram, Bisoño compartió una emotiva foto en blanco y negro en la que parece tomando la mano de su hija Micaela. Asimismo, compartió un video protagonizado por su hija, quien con sus ocurrencias los hace reír. Patty Chapoy detalló que su colega se está recuperando notablemente recibiendo terapia y que precisamente se encuentra disfrutando de la compañía de su familia. El conductor vive un momento complicado, pues cuando estaba hospitalizado, su madre murió debido a complicaciones por el COVID.